Sí, buenos días. Lo de Bruno, digamos, hoy en día, él lo que ha recuperado es la parte izquierda de la mano, sobre los dedos, los tres dedos, tiene sensibilidad. Siente, pero no lo mueve. Eso ya es algo también bueno. Y también la parte del tronco, él también ahora lo baja de la... lo pone en la camilla y se sienta y queda sentado. Antes no quedaba sentado, se caía para el costado. Bueno, eso también es bueno. Esto es una mejora, digamos. Claro, es una mejora, es una mejora que está más firme, está más fuerte. Bueno, y después lo que le falta es la pierna. La pierna no mueve nada. Eso sigue, está estancado un poco. Pero todo esto lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, lleva. ¿Qué le dicen los médicos con respecto de eso, digamos? ¿Le pintan un panorama favorable? No, los médicos son duros. Te dice como está hoy. Hoy te dice que él está cuadripédico, que está así. Y bueno, que esto no te dice si entre tres meses, seis meses va a cambiar, ¿no? Ellos trabajan duro para mejorar, digamos. Sí, no, ese tema sigue, el tema de quinesia. De mañana tiene doble hora de quinesia. De ocho a diez lo tiene haciendo quinesia, ¿no? Y después una hora tiene parado. Y después sigue la terapia ocupacional, que volver a lo que tiene era aprender a lavarse los dientes, a, digamos, a comer. Todo de vuelta tiene que empezar otra vez. Todo de vuelta, ¿no? Bueno, es una lucha constante, ¿no? Mario, ¿él mueve los brazos? Bueno, los brazos mueven, los brazos, él mueve los brazos. Pero lo que nos mueve son los dedos. Pero hay tres dedos que tienen sensibilidad. Eso apareció ahora. Bueno, eso es lo bueno. ¿Cómo está él anímicamente? Y anímicamente hay momentos que se cae, se quiebra y empieza a llorar mucho. Y, bueno, que él está desesperado por caminar. Esa es la angustia que tiene que caminar. Pero esa ansiedad los psicólogos están trabajando con él. Están trabajando y le están, bueno, haciendo entender que esto no es ya que va a salir caminando, ¿no? Esto hay que esperar un buen tiempo y tal, hermano, Dios. Dios es el que va a decidir todo, ¿no? Mario, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo están las familias? Bueno, la familia hoy en día, bueno, como todo, nadie está preparado para estas cosas. Que no pasa, que es una cosa que no pasó que, bueno, que nadie está preparado para esto. Pero, bueno, el tema de la venta de pollo que hacemos ahora es para colaborar para mi mujer que está con él ahí. Mi señora está con él ahí y, bueno, entonces hay que pagar la comida. Pero esto le cambió toda la economía de ustedes, digamos. Sí, no, ni hablar. Esto no, no, no. A todo, digamos, a mi hijo Bruno no ni hablar lo que lo destruyó a él. Y a nosotros también. A nosotros nos cambió la vida. Bueno, la gente boliche, en primer lugar, el seguro no tiene seguro. Arranquemos, ahí no tiene seguro. ¿No tienen seguro eso? El seguro de ellos era 6.000 pesos que cubría. No cubre nada. No cubre nada, ¿no? Cualquier remiseo tiene un seguro que cubre 18 millones de pesos. Y un boliche valero no puede ser que cubra, que tenga un seguro que cubra 6.000 pesos. Que no cubre ni uno día de internación no cubre, ¿no? Bueno, ellos lo que cubrieron fueron 25 días, 2.300 pesos por día, negará. Que mi jopper no cubría el 100%. Entonces, ¿qué hubo que pagar eso? Después, bueno, después lo que pagaron fue el extra del mes de noviembre, pagaron 26.000 pesos. Pagaron. Y ahora tienen que pagar el extra del mes de diciembre, que son 14.000 pesos. Que se venció ayer. Tampoco nos han pagado. Bueno, vamos a ver si pagan ahora. Sí, no, trabajo tengo. Yo tengo trabajo, pero como es, bueno... ¿Para pagar las cuentas? Eso sí, la vía normal de uno, ¿no? Pero cuando viene algo extra, así como esto, que hay que bancar. Mi señora que está con mi hijo, está ahí en el Freni. Hay que pagar la comida del mediodía y de noche. Para eso hacemos la venta de pollo. Y pidimos la colaboración a la ciudadanía de Concordia, como siempre colabora con otros, siempre ha colaborado, de que el domingo hacemos el Club Comunicaciones. Este domingo el Club Comunicaciones. Sí, este domingo el Club Comunicaciones hacemos 20 apoyos. Vale 100 pesos cada apoyo y bueno.